He he he... 1... 7... ¡Ya! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Es un suspenso! 1... 2... La chispas' fue de tierra. 1... 2... 4... 5... 1... 3... 4... 5... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, Ruth, ya fue. Es fe, chicos, yo me tengo que ir a mi escritado. Acuera, ¿qué va a salir? No, 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 esto es entre los perdedores, ya vengo. ¿Y qué eres, bebé? No, no, no.